La restricción de la figura del antejuicio, la regulación de la integración de la Corte de Constitucionalidad y la facultad de las autoridades indígenas de resolver sus conflictos en los términos establecidos en los instrumentos internacionales. Avanzar en la reforma constitucional relativa al sistema de justicia es una decisión fundamental del Estado de Guatemala y por ello deberá garantizarse que esté orientada a erradicar de manera efectiva y contundente las exclusiones, las carencias y las problemáticas que actualmente padece el sistema que han quedado en evidencia en los casos concretos que hoy se encuentran a conocimiento de las distintas instancias de la Judicatura. Palabras del comisionado Iván Velásquez, donde enumeraba algunas de las propuestas que se siga hace en torno a este diálogo nacional para alimentar con otras sugerencias que vengan también de otros sectores o de otros actores. De las propuestas que SICIC plantea como necesarias junto con el sector justicia para echar a andar esta reforma, estas modificaciones, se habla mucho de modificar figuras como el antejuicio, cambiar... De hecho, a propósito de eliminarlo, de eso es lo que estamos hablando. La forma de elección de los señores magistrados, incluso los periodos de tiempo que aquello no se ha utilizado como una moneda de cambio para algunos grupos, va a prosperar esas iniciativas sabiendo que hay intereses corporativos que pudieran obstaculizar esta forma de modificar las reglas del juego, cuando hasta este momento les han funcionado a ellos muy bien la manera como se elige la Corte Suprema de Justicia e incluso la Corte Constitucionalidad. Mira, por eso, hoy 25 de abril, creo que es muy importante el lanzamiento que hace. Y la fecha tenía que ser hoy. No voy a haber sido ayer ni mañana. Era hoy. ¿Por qué? Porque el gran aliado de las reformas a justicia, cuando ya vimos que hay que tener cuidado porque la ley electoral y de partidos políticos se entró al diseño de un caballo y salió, pero no sé, un ron ron o no sé qué sacaron ahí, salió otro animal, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado. Pero ¿por qué pasa eso? Porque nosotros, los ciudadanos, aquí no es tanto si es quien lo propone y si los poderes del Estado. Nosotros, los ciudadanos, creo que dejamos un poco la plaza, creo que abandonamos la plaza. Y realmente, hace un año era solo el inicio. Ahora tenemos que seguir presionando porque los cambios al sistema de justicia se den. Los tres, cuatro cambios que decías. Por ejemplo, la eliminación del antejuicio. Muchos países no tienen antejuicio. Colombia mismo no tiene antejuicio. Los famosos aforados, ¿no? Sí. Uno. Dos, por ejemplo, la carrera. Tres, la carrera judicial. ¿Verdad? La carrera judicial, que eso hay que arreglarlo. Tres, la elección de los mismos magistrados, por ejemplo, la CC, en el cual ya solo irían representantes, y eso a mí me parece bien, representantes de los tres poderes. Tres, para no estar jugando el corporativismo del que hablabas, ¿verdad? De los intereses en eso. Cuatro, también la misma composición de la Corte Suprema de Justicia. Porque no solo miremos ese, miremos también Corte Suprema de Justicia. Y ojo, las comisiones de postulación. También ahí tienen que haber cambios. Pero sí, yo sí quiero quedar claro, y al comité técnico y al comité técnico que va a estar a cargo de esto, que solo acepten gente que esté registrada. Que solo acepten gente que tenga una propuesta. Porque en el Congreso, yo estuve en las pasadas, y en el Congreso llegaba cualquier ONG, cualquier organización, solo porque se llamaba Rucuchuleu, Shukushua, la dejaban entrar. No tenía propuesta, no tenía nada. Era discursivo. No habían cambios. Entonces, ahí sí tienen que ser tajantes. Esto es tan importante que no lo podemos dejar a una lucha de discursividad, sino a propuestas, a propuestas. Si vamos a hablar de cambios de reingeniería en el sistema, de cambiar incluso la forma como se están designando magistrados, estamos reconociendo que el modelo actual no funciona, que sirve solo a intereses sectoriales. Entonces, ¿cómo buscar un consenso en donde sea el organismo judicial ese gran árbitro que no esté favoreciendo a ningún sector y que tenga un elemento que los guatemaltecos se nos hace bastante raro, eso de la independencia judicial? Sí, el tema aquí, estas declaraciones que ha dado el comisionado en su presentación, simplemente son áreas que hay que revisar. No ha dicho cómo es que hay que hacer la carrera judicial. No hay nada en piedra. Digamos, y aquí sí hay que prestar mucha atención al modelo que se va a plantear, por ejemplo, el modelo de elección de las cortes o al modelo de carrera judicial, por ejemplo. Y esto sí es clave que se discuta esa parte. A mí me da la sensación muchas veces cuando se abren estas mesas de diálogo que son meros escaparates para que llegue la gente con cierto discurso y yo creo que ahí de Estuardo va a ser muy difícil depurar y decir quién tiene una propuesta y quién no tiene una propuesta. Ahí normalmente lo que se hace es, bueno, regístrate, ven aquí, di lo que sea que tengas que decir para aportar a este debate, etcétera, etcétera. Y a mí me da la sensación de que al final esto está un poco cocinado. Y me iría a las declaraciones de Taracena donde básicamente decía qué clase de iniciativas se iban a plantear, quién podía plantearlas. Porque como que da la sensación... ¿Quién tiene el músculo político para plantear una propuesta que pueda avanzar? Pero ¿quién tiene el músculo político aquí? Se llama CICIC y se llama el comisionado Velázquez. ¿Y lo va a ejercer? Habrá que ver, habrá que ver hasta qué punto ese músculo político llega como para reformar el sistema judicial, que son palabras mayores. Pero desde luego, el único que parece que tengan... Yo miraría el mandato de la asistencia. Ahí es lo que tenemos que revisar. Si está dentro de las consideraciones que dice el mandato o no está. Y ahí a todos los que tengan duda, pues vamos al mandato. Lo que pasa es que lo que se reconoce el mandato es el hecho de que se puede aportar o se pueden proponer cambios de ley. Pero aquí una cosa es lo que dice el mandato formalmente y otra cosa es la dinámica política. Y yo la dinámica política que veo es la CICIC. Hoy es el órgano político del Estado guatemalteco que más legítimas tiene para plantear cambios de estos. Y el que puede tener la fuerza para, por lo menos, generar cambios... Pero ahí, perdón, pero al final eso de diálogo puede ser bastante corto. En el sentido en que a lo mejor, a mí me da la sensación de que ya está cerrado el trato, que ya hay un modelo que se va a plantear. Y lo que tendrían que ser son estos en decir, ok, este es el modelo, sobre este modelo discutamos. Esta cosa de tú haz tu propuesta, tú haz tu propuesta. Pues eso, llegan a esas mesas que hemos estado todos en esa clase de mesas, llegan la gente a decir unos discursos que en muchos casos son vacíos. Vamos a la segunda pausa. Ya somos Trending Topic, ya. Gracias a usted, a sus comentarios, opiniones que envía este foro con el numeral SF, diálogo, qué está pasando, quién va a llevar la batuta de la discusión, cuánto hay que socializar estas propuestas. No hay nada escrito en este momento, pero sin duda el 25 es una invitación para que aportemos ideas para modificar el sistema de justicia. Regresamos luego de la pausa. ¡Gracias!